Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a empezar a trabajar con WEX, Exchange de Criptomonedas. ¿Por qué no vamos a empezar a trabajar con él? Porque no hace falta hacer el CAIC para registrarnos. Algo tan simple como correo electrónico, contraseña y ya está. Evidentemente, si haces el CAIC tienes beneficios, pero para hacer trading, que es lo que nosotros queremos, tanto en contado como en futuros, no hace falta registrarse. Así de sencillo. Si holdeas el token, WXT, además tienes un descuento en las fees y tienes lanzamiento de airdrops exclusivos. Tienes ahora mismo Spot 0 fees. Aquí hay una zona de nuevos usuarios donde nos dan los beneficios. Para nuevos usuarios, en estos 30 días, puedes obtener hasta 198.700 WTX. ¿Y cuáles son las tareas? Registrarte. Muy fácil. Si quieres verificarte, pues te verificas. ¿Vale? Si haces transferencias, pero ojo, independiente. ¿Vale? Fijaos. Si te registras, 500. Si haces el CAIC, 500. Pero no es necesario. Trading sin CAIC. Si transfieres 200 dólares y lo mantienes, pues también tienes 1.000 WXT. Además, tienes que acumular un volumen en futuro de 10.000 dólares. Y luego hay diferentes recompensas en función del volumen de futuros que vas recibiendo. ¿Vale? 600, 1.000, 5.000, 10.000, 30.000, 50.000 y 100.000. Así. ¿Vale? Muy sencillo. Pero lo importante, te registras, depositas, ¿vale? Aquí vas y depositas y empiezas a hacer trading y puedes retirar, tienes para depositar y luego tienes para retirar. Pero no hace falta hacer el CAIC y por eso vamos a hacer trading que tienes tanto futuros, futuros pro como contado. ¿Vale? Tienes webs trading sin CAIC, compras, vendes, haces todo lo que quieras, es perfecto, tienes promos, tienes beneficios y no hace falta hacer el CAIC, aunque si lo haces, no pasa nada. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos, bienvenidos a Educación Financiera Criptomonedas. Este es el gráfico mensual de Ethereum. Aquí nos dice dónde tenemos que comprar. Pues básicamente, exactamente en el mínimo que ha hecho estos días, en la zona de los 2.000, aproximadamente, 2.000 dólares. Bueno, esta es la línea de tendencia alcista que viene del mínimo de junio del año 22 y que aproximadamente pasa por los 1.900, 2.000 que ha tocado hace unos días. Fijaos en el gráfico mensual. El gráfico mensual es el mes de julio, fue malo, pero agosto ha sido terrible y ahora está en 2.600 dólares. ¿Dónde creemos que pasa? Pasa que tú ves noticias de Ethereum y bueno, el ETF, habla muchísimo del ETF, tampoco habla de gran cosa del desarrollo, que el staking marca nuevo récord, la cantidad de Ethereum de staking, sobre todo, que los ETFs de Ethereum con staking serán aprobados. Esto es la verdadera clave. Lo hemos hecho en un vídeo. Hemos dicho que el problema principal de los ETFs de Ethereum es que no tienen rendimiento por staking, que tú tienes allí un millón de Ethereum y no los puedes staking para obtener un rendimiento, aunque sea el 2, 3% o el 1%, pero esto sería el que cambiaría, ¿vale? Tenemos que Fidelity, que es el que lo dice, se propone incursionar los activos tokenizados del mundo real. Esto es el futuro, ya lo hemos hecho nosotros con Catanubis Coins y nuestras reservas mineras de oro, que las stable coins y los bonos del tesoro serán los próximos desarrollos de la empresa. O sea, dólar tokenizado, bonos del tesoro tokenizado. Esta, que es la directora de los activos, de la división de gestión de activos digitales de Fidelity, Fidelity Digital Asset, confía en que los ETFs de Ethereum que permitan a los inversionistas participar en el proceso de staking se aprobarán pronto. Es que si no, no tiene sentido, estás perdiendo pasta. El staking es parte fundamental de la inversión en esta cripto y no existe un fondo en Ethereum que lo tenga en el mercado estadounidense. Solo es cuestión de tiempo antes de que la SEC los apruebe. Ya, pero esto es un handicap. O sea, oye, es que no ha tenido éxito el ETF, claro, es que el ETF tiene que tener todo el rendimiento de Ethereum. Si no lo tiene, ¿para qué haces el ETF? Nos lo explica, es una cuestión de tiempo, es una cuestión de cuándo sucederá y no necesariamente de si sucederá. Sucederá, sí, pero este año, el año que viene, dentro de cinco años, ¿vale? Staking consiste en dar criptomonedas depositadas en un contrato, en dejar criptomonedas depositadas durante un tiempo determinado a cambio de recompensa. La inclusión del staking en los ETFs podría ser atractiva, ¿no? Es que sin staking yo creo que en un ETF no es atractivo. Esto permitiría a los inversionistas que no solo se expongan a la volatilidad del precio, sino que también reciban dividendos. Es que es fundamental. Si tú no activas el staking en una criptomoneda para recibir dividendos, la criptomoneda no tiene interés. Es decir, vamos, para nosotros es crítico. Luego dice otra cosa bastante interesante. Hay conversaciones constructivas con el personal de la SEC para la posibilidad de introducir el staking. Y luego dice que no ha detectado una demanda significativa de ETFs de otras cripto. O sea, la gente no es tonta. La gente dice, ¿de qué quieres el ETF? ¿De Bitcoin? ¿Y de Ethereum? ¿Y del resto? Bueno, tal. Así de claro, ¿vale? Sobre la posibilidad de que se lancen ETFs de otras cripto. La forma en que hemos pensado en nuestra hoja de root está impulsada principalmente por la demanda de nuestros clientes. Así como por la forma en que evaluamos el mercado en términos de su capacidad para responder al producto. Mencionó Solana en un ETF. Pero se mantiene firme en su declaración. No hay intención de lanzar ETF de criptomonedas más allá de Bitcoin y Ethereum. Ahí está, ¿vale? O sea, para que haya un ETF de Solana, XRP, Tron, tiene que haber una demanda de verdad. Si no la hay, la toma por saco. Dice, Solana aún no cumple los estándares de la empresa para ser incluida en un fondo cotizado en bolsa. Pues lo tenemos claro. Lo tenemos clarito. Lo tenemos claro meridiano. O sea, si no hay demanda, no hay ETF. ¿Entendemos la historia? Si no hay demanda, no hay ETF. O sea, no es que la empresa, no, no. Es que tiene que haber demanda. ¿Vale? Tiene una perspectiva distinta de Fidelity BlackRock. Nosotros nos cuidamos de Fidelity BlackRock. ¿Vale? Y dice que Fidelity, además, quiere expandirse a otras áreas de las criptomonedas. Tokenización de activos del mundo real. Fíjate. Activos tradicionales, bonos del tesoro, bienes raíces, en tokens digitales que puedan negociarse en las redes de criptomonedas. Creciente demanda de sus clientes por soluciones de inversión basadas en redes cripto. ¿Vale? La compañía busca nuevas oportunidades de inversión para sus clientes y aumentar la eficiencia de los mercados financieros. Están analizando qué activos son los más adecuados para ser tokenizados, considerando factores como qué quieren mis clientes. Yo voy a dar lo que quieren mis clientes, ni más ni menos. O sea, tokenización de activos, pero tokenización de activos incluyendo, o sea, sobre todo los que la gente quiere. ¿Vale? Empresa está considerando el lanzamiento de su propia stablecoin. Perfecto. Vamos a ver. Lógico. Dices, oye, que se va a negociar en Tether. No, ¿para qué coño negocias en Tether? Yo hago mi propio Tether. Cojo, meto ahí de mil millones de dólares en bonos del tesoro, tokenizo y ya está. Que todo el mundo utilice los Tether de BlackRock o los Tether de Fidelity o los Tether de que sea. Y así gana otra pasta adicional. Cuando dicen, oye, es que el mundo cripto, perdón, el mundo cripto va a ser absorbido por este mundo, porque para eso está BlackRock, para eso está Fidelity, para eso está Microsoft, para eso está Apple y demás. Cogerán lo que les interese, no cogerán lo que no les interese, comprarán proyectos directamente y habrá que ver si los que tienen los toques de los proyectos sacan algo en claro o es una tomadura de pelo como siempre, que es nuestro planteamiento. Pero bueno, los de Fidelity lo tienen claro, se van a expandir a otras áreas de cripto, el Real World Asset, como hemos hecho nosotros, no ven demanda de ETFs más allá de Ethereum ni Bitcoin, el de Solana no está nada claro. Y el stacking en Ethereum es absolutamente necesario. ¿Habrá? Sí, no sabemos cuánto. Y hasta que no haya stacking de Ethereum, nada de nada. Y fijaos dónde está la zona de compra. La zona de compra está en esta línea. También os digo una cosa, esto no pinta bien. Un abrazo y hasta siempre. ¿Qué ventaja si te haces miembro del canal? Tienes cursos gratuitos, si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal. Simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos. Y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal. También tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros. Publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros, además de los que tienes en el canal. Y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde. A los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar. Es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos. Todos los miércoles a las 7. Cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles. Y ojo, puedes preguntar todo lo que quieras. Así que, ¿a qué esperas? Ahora el vídeo.